El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolónio Tobar, afirmó que han abierto expedientes de investigación por presuntas irregularidades cometidas bajo el régimen de excepción. Dijo que los resultados determinarán la veracidad de los posibles casos, entre ellos detenciones arbitrarias y posibles fallecimientos en centros penales. Pues habrá un informe, habrá una resolución en la que digamos si efectivamente ha habido una afectación desde autoridades de Estado, desde autoridades de gobierno o en su caso pues tendríamos que llegar hasta la indulización de personas que haya cometido algún acto que haya generado el fallecimiento de una persona y recomendar a la Fiscalía que realice las investigaciones respectivas. El titular especificó que en las próximas semanas realizarán otras visitas en centros penales.